El lanzamiento del video de nuestra biodiversidad. El gobierno regional de Arequipa, a través de la Autoridad Regional Ambiental, realizó la juramentación del Comité Regional de Coordinación para la Implementación de Estrategias de Adaptación al Cambio Climático, con la finalidad de que el grupo técnico pueda desempeñar funciones y alcanzar objetivos en los diferentes sectores del sistema regional, de áreas naturales protegidas de Arequipa. Desde la medida que ellos vayan planteando las condiciones, se les va a ir buscando cooperación. ¿Cuál es la primera acción que puedan tomar ellos? Hay muchas formas de hacer la adaptación, de crear pequeños envases, forestación, medidas de capacitación, con la educación a los niños para que tomen acciones actuales, el cambio climático, la radiación solar, hay infinidad de labores que ellos se están priorizando y programando. Por otra parte, también se impulsó el lanzamiento del video de nuestra biodiversidad, el cual muestra imágenes en flash, inéditas de las 16 áreas naturales que comprende el CERA. El tema del cambio climático no está en las oficinas, está en el campo. Muchas de las acciones tienen que hacerse en los lugares donde se van a ir. ¿Quién preside la comisión? Ellos eligen un presidente, el secretario es el autoridad ambiental. ¿Para cuándo va a entrar en función a mí? Ya, ya juramentaron, entonces hay que ver cuándo van a entrar en su segunda reunión. Ellos tienen que poner trabajos que impiden la aplicación de la estrategia. La estrategia es un documento. Cámaras, por favor.